¿Qué es los contenedores? Primero, un contenedor no necesitamos el hipervisor, ¿vale? No se ejecuta en un sistema práctico invitado y no hay que simular el hardware. Por otro lado, un contenedor es un paquete, contiene una aplicación y todo el software necesario para que se ejecute. Ok, la aplicación Python, lo hemos comentado antes, si nuestra aplicación corre sobre Python 2, pues tendremos en el contenedor instalado el Python 2 y nuestra aplicación corriendo. Si tenemos otra aplicación que corre con Python 3, tendremos otro contenedor con Python 3 instalado y nuestra aplicación. Y nuestro sistema operativo puede no tener ninguna versión de Python instalada y estar ejecutando esto de una forma simple. Además, el contenedor es ejecutado directamente por el kernel del host, como si fuera una aplicación más, pero de forma aislada del resto. Entonces, todo esto es lo que hace que los contenedores sean muy eficientes, muy rápidos, muy fáciles de utilizar. Y sobre todo el tema de la portabilidad, que también va a hacer que todo lo que estamos ejecutando en nuestra máquina y estamos probando y testeando, si funciona en nuestra máquina, cuando nos llevemos el contenedor a otra máquina, tiene que funcionar exactamente igual. Y bueno, esta ha sido la introducción de lo que es Docker, cómo está formado, cuáles son los componentes importantes, sus características, qué han hecho que sea una de las herramientas más usadas. Ahora ya vamos a pasar a la siguiente unidad, donde ya iremos viendo cómo instalarlo y vamos a empezar a trabajar con ello. Entonces, nos quedamos con la idea de lo que son los contenedores y poco a poco empezaremos a jugar con estos contenedores, estas imágenes y empezamos un poquito a aplicar todo lo que hemos ido viendo.